¿Mira! ¡Vete, quiere tomar de chance! ¡La panza! ¡Mira a Victor! ¡En el suelo! ¡Era estar amenazado! ¡Embarazado! ¡¿Y qué está haciendo ahí, Amircaro?! ¡Ya te la vi! El puerquito panzón, el puerquito panzón, y comiendo lo que uno les tira andan, y comiendo es la pajada. Oh, there's a pink one. Oh, look at that one, it's up there. Oh, look at that one. Look at that white there, mamá. Can you see? Here. Do you like it, papá? Yes. There's a pink one. There's a pink one. There's a pink one. Oh, 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 there's a pink one. Quack, 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 quack. Mucha gente, todos a la misma vez Vamos a ir a verlo Sí, Bernal, no, sí, Bernal No siempre no voy a poder tocarlo